Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi nuevo curso de verano. Gracias por formar parte de este proyecto. Está muy interesante todo lo que vamos a hacer. Lo dividí en como si fuera una rutina del gimnasio. Corta, tenemos día 1 un ejercicio, día 2 semana 1, 2, 3, 4, día 1, 2, 3, 4 y 5 de cada semana y un bonus para que practiques, por ejemplo, si arrancas el lunes, haces lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el sábado haces el bonus y el domingo se descansa. El domingo es totalmente libre. Si querés, podés no tocar, si querés, podés tocar todo lo que estuviste haciendo. La idea es que el sábado trabajes todo junto, más el bonus, o si querés hacer solo el bonus, mientras más toques, mejor. Pero lo mínimo que necesito que hagas en este curso es el ejercicio del día cada día. Bien, vamos a arrancar con el primero, que son grupos de 5 en la escala pentatónica. Tenemos la escala pentatónica, vamos a hacer la escala pentatónica de la menor. Acá. Y vamos a hacer grupos de 5, o sea, vamos a empezar de la segunda nota de la primera cuerda. Y vamos a hacer, bajamos 5 notas. 1, 2, 3, 4, 5. Y después empezamos de la primera nota de la primera cuerda. Y bajamos otra 5. Entonces. Ahí. Y después lo que hacemos es lo mismo, pero empezando de la segunda cuerda. Ahí tenemos grupitos de 5, ¿sí? Esto lo podemos hacer en cualquier posición. Posición 2. Ahí, ¿sí? Posición 3. Todo con púa alternada, ¿sí? Las posiciones están detalladas en el Guitar Pro. Y recuerden que este tipo de ejercicios los podemos hacer así o al revés. Arrancarlos. ¿Sí? Ahora. Quiero aclarar algo, este que es el primer video. Así ya queda para después. Las velocidades que están en los Guitar Pro son las velocidades sugeridas, digamos. ¿Sí? No hace falta que lo lleguen a tocar a esa velocidad. ¿Sí? Cada uno va a trabajar en la velocidad en la que lo pueda hacer. Así que tengan eso en cuenta. Las velocidades que están en los Guitar Pro son velocidades sugeridas. Pueden hacerlo más lento. Pueden hacerlo más rápido también, si quieren. Así que bueno, ese es el primer ejercicio.